Hola, Aries. Hoy es sábado 28 de septiembre de 2019. Hoy tenemos un día bastante intenso a nivel de astros. Hoy la luna entra en su fase nueva. Lo hace a las 19.26 minutos hora europea. Por lo tanto, día de limpieza energética, día de duchas de sal. A cualquier hora podéis hacer la famosa ducha de sal para despojaros de toda la negatividad. Hoy además es un día singular dentro de tu ciclo presente por la diversidad de aspectos planetarios que se están observando en tu horóscopo. Entre ellos una posición entre Venus, Júpiter y Quirón, el planetoide. No confíes en extraños a la hora del amor. Espera una prueba mucho más contundente. Debido a la posición de Urano y las influencias cósmicas que imperan en tu signo, tiendes a exagerar un poquitín todo a tu alrededor y adjudicarle cualidades a quien no las tiene. Sé más objetivo u objetiva, pues de no ser así, estarías desviándote de lo que es verdaderamente esencial y de lo que es de verdad la verdad y la naturaleza propia de tu signo del elemento fuego. Algo nuevo sucederá en tu vida amorosa que te va a colocar donde debes estar en esta etapa presente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te excedas, pues si tratas de hacer lo que físicamente no puedes, podrías causarte distensiones musculares o problemas en tus ligamentos y articulaciones. Recuerda que en estos momentos tu sistema cardiovascular, así como tus venas y arterias, son tu parte más débil y vulnerable y por lo tanto debes protegerlos siempre muy muy bien. Para el trabajo, un poco de paciencia de tu parte logrará el resultado que tanto esperas. Ahora se empezarán a presentar magníficas oportunidades laborales y estarás en la mejor disposición para escoger lo que más te conviene. No te impacientes ya que todo llegará a su debido tiempo. Para el tema económico, si estás teniendo dificultades económicas en tu vida, es hora de sacudir los patrones viejos de conducta y orientar tus finanzas en otra dirección. Un cambio de actividad o un negocio nuevo pueden ser claves que te den el dinero esperadísimo, el que estás esperando con ansias. En el tema del amor, aplica la energía cósmica que procede de los astros más directos en este sábado y pon las cosas en su lugar. Dale el lugar de honor que le corresponde a tu pareja si la tienes. Muchas veces colocas tu vida amorosa en segundo plano, confiriéndole más relevancia a tu trabajo u otros deberes personales y esto hace sentir mal a esa persona. Así que revisa tu comportamiento de una forma crítica y, sobre todo, vuelve a recordar los motivos por los cuales os enamorasteis el uno del otro. Vuelve a esa esencia del principio porque con el día a día nos vamos alejando de las cosas que nos hicieron ser quienes fuimos. Por lo tanto, volver a hacer cosas del inicio, aunque al principio sorprendan a tu pareja, es la clave para mantener viva la chispa del amor. Si estás soltero o soltera, este ciclo te está indicando que pronto pondrás fin a tu soledad. De ti depende también ser más sociable, más abierta o abierta y más, pues eso, abierta o abierta a nivel mental, tener una idea pues mucho más expansiva de la gente que puedes conocer. En el ámbito energético hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es combinar tu inteligencia natural y capacidad de razonamiento con tus intuiciones y la experiencia en sí misma. En negativo, cuidado con insistir en algo que verdaderamente no funciona y también evita actuar de forma inmadura frente a una situación nueva, distinta. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día paciente, armonioso, estable y feliz. Hoy la verdad es que te sientes bien, te sientes que lo que tengas que estudiar va a tener una connotación positiva en tu vida. Así que genial. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis tienes un día dulce, armonioso, tranquilo y muy creativo. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis hay tranquilidad, consejos prácticos, consejos espirituales, la vida en sí misma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario hay un día placentero, equilibrado. Al ser de tu elemento de fuego, también coincidirse en muchas cosas, en muchas aficiones. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Aries. ¡Hasta mañana!